En otra ocasión llegó uno de ellos y les dijo que estaba muy triste porque su mamá no sabía que él se dedicaba a eso y que en su altar había puesto la mamá la foto de ellas para que las liberaran sin saber que su propio hijo era el que las tenía cautivas. Un día llegó el enano y les dijo a ver güeritas quién de ustedes daría la vida por la otra quién se queda y quién se va tenían que decidir y que Ernestina luego luego dijo yo yo me quedo porque ella sabía que su hermana Laura afuera iba a poderse mover más tenía más contactos tenía como más habla o sea podía hablar mejor y ella decidió quedarse. Y Laura Zapata le menciona a Ernestina Zodi le pide perdón por no ser tan valiente como ella de que ella es la que se iba a quedar y ella le dice que no se preocupe que ella se vaya. La llevan a otro cuarto a Laura Zapata y le empiezan a decir todo lo que va a tener que hacer que va a dejar a su hermana aquí en prenda pero que ella va a tener que negociar que hasta el momento no han tenido una respuesta positiva y que si la liberan pues no es para que se vaya a descansar. La vida de su hermana depende de ella tiene que conseguir el dinero cierta cantidad de dinero y pues dice que también Ernestina lo hizo porque dice que Laura ya se estaba poniendo muy nerviosa ya les estaba contestando muy feo y que entonces no quería que en una de esas los agarrara en un mal momento y que pasara algo más. Pero cuando se fue su hermana cuando escuchó la puerta que ya se iba dice que ella sintió una orfandad terrible que se sintió como huérfana que le extrañó muchísimo y que ha sido la persona que más amado en la vida porque ahí hasta dio la vida por ella. Y dice que pues ese día una vez que se va su hermana entran muy agresivos con ella le dicen que la van a rapar que ya no la aguantan más que la van a meter a un tinaco la envuelven en una cobija la tiran al piso y empiezan a pegarle horrible a darle patadas a horrible. Después la sientan otra vez y le apuntan en la cabeza y que esa es la fotografía que le van a enviar a la familia a modo de presión para que se apuraran con el dinero porque hasta ese momento ellos no veían claro esa cuestión del dinero y es la fotografía que va a ser la portada de este libro. Lo que ellos querían es que la familia la viera muy mal para que actuarán y menciona que a partir de este momento las cosas se ponen horribles que cuando había estado su hermana Laura no había pasado no había habido violencia pero que una vez que ella se va empieza ella la pasó muy mal a Laura no le pasó eso pero a ella sí y ella piensa que es porque ellos ya estaban desesperados y ya quería tener ya querían tener respuestas. Después de eso la suben a un cuarto y que allí se queda solo con Romeo y que entonces él empieza a acariciar la mano y le empieza a decir perdóname porque no te pude defender y que ella pues se queda así extrañadísima. Luego le dice porque ya estaba toda mojada de la adrenalina que había tenido le dice que se quite la sudadera pero dice que abajo de la sudadera ella no tenía nada entonces le dijo quítate la sudadera y te saco a la terraza para que te dé un poco el aire el sol y que pues ella tenía mucho miedo y que siempre obedece a las órdenes así que se quita la sudadera la llevan a la terraza y que ahí Romeo le empieza a dar fruta pero que ella se sentía totalmente vulnerable porque pues estaba desnudo y que ella dijo tenía mucho miedo porque dijo ahora qué va a pasar conmigo qué me va a hacer. Y luego le mencionan que hay otro tipo que trabaja con ellos que siempre está borracho y que lo van a traer para que siempre le haga acompañar a ella y ella en su interior dice no por favor no cómo voy a tener aquí un borracho no. Y también sube Rudy que era con los que hizo como un poco de amistad y también le dijo una disculpa que no pude defenderte es nuestro trabajo lo tenemos que hacer. Y que entonces ella le dice que Romeo le sigue diciendo discúlpame no lo quise hacer y que entonces ella le dice no al contrario muchas gracias porque me estás cuidando quiero darte un regalo y le dice ve al baño y en tal botella de shampoo vas a encontrar un anillo es tuyo. Y que entonces bueno así lo hace que al otro día otra vez vuelve con ella le quita la venda de los ojos y le pone un montón de rosas en los brazos y le dice que está enamorado de ella. Que a los pocos días otra vez llega Romeo con alcohol con cacahuates que le pone música de Luis Miguel y que le dice hola mi amor ya llegué le quita la venda de los ojos y le dice me pongo en tus brazos yo me llamo Daniel Gante tengo 26 años. Ahora sí que ya sabes toda la información y el día de mañana si me quieres meter a la cárcel adelante y que le dijo yo soy un muchacho de bien soy empresario bueno tengo mis negocios tengo un lavado de autos pero ahora con lo que me saque de esto voy a comprar otro terreno y voy a expander y que pues Ernestina no sabía ni qué decir. Después dice que la cuesta en la cama él se acuesta en su estómago en su panza y que entonces pues ella como que le empezó a acariciar este pues el cabello de la así y después él empieza a besarla apasionadamente ella se sentía muchísimo asco pero también tenía mucho miedo de que le pasara algo entonces dijo pues mejor flojita y cooperando en eso dice que gracias a Dios llegó el enano enojadísimo porque todavía no tenían el rescate porque Laura no había podido hacer nada la envuelven en una cobija la meten en la cajuela de un coche y dice que se la llevan ella calcula que como una hora a otro sitio la bajan le dicen que tiene que hablar por teléfono. Y entonces su hermana Laura le dice oye Ernestina aclárales que no estamos hablando de o sea no hay dinero no hay dinero esto también está pasando por esta situación así que no hay millones de dólares si quieren hay millones pero de pesos pues no tenemos dinero y entonces que Ernestina le dijo por favor ayúdame sácame de aquí y si mis hijas se quedan sin madre la culpable vas a ser tú. Y que Laura Zapata le dijo no hermana confía en mí yo voy a hacer hasta lo imposible por favor tranquila aguanta pero que pues ella ya no aguantaba más empezaron a llorar las dos yo pienso que ahí también empezaron las diferencias entre las dos. Y a partir de ahí pues estas personas malas empezaron a decirle ya ves como no te quieren tu familia no te quiere no hace nada por ti no te valoran para ellos no vales pues a meterte como un montón de este tipo de ideas. Llega un día que les dice a estos tipos sabes que saben que ya pasen mejor vida ya no quiero vivir ya por favor ya que esto ya quiero que esto termine ya hagan lo que quieran conmigo ya háganlo y que como castigo pues la dejan sin comer varios días hasta que un día llega Romeo con alcohol. Le da alcohol y le dice que quiere tener relaciones con ella y le dice o soy yo o son todos o sea como diciéndole si no conmigo entonces va a ser con todos y que pues ella le dice ok si contigo pero solo te pido un favor que uses condón. Y le dice que en ese momento no trae pero que vuelve al siguiente día le da un beso en la boca y se va y al otro día dice que ella pues no quería que llegara ese día llegó este tipo con una menta en la boca con una loción que nunca va a olvidar de un aroma pues horrible. Y pues le dice ha llegado el día ha llegado la hora y te voy a ser la mujer más mujer y que entonces le enseña que si lleva lo que le pidió un día anterior la le quita la ropa empieza pues a besarle todo el cuerpo que le dice sabes que ayer fui a un table dance pero no hice nada porque te soy fiel y porque a ti te amo y que ya sí que ya decía pues a lo mejor va a ser dueño de mi cuerpo pero de mi alma no. Luego a los días llega el enano que era como el más enojón el más pues sanguí de todos y entonces le dice que no han tenido respuesta y que entonces le van a tener que cortar un dedo y ella le dice no por favor y le dice la única forma en que te salves es que yo tenga relaciones contigo. Y cuando ya lo iban a hacer ella se hace del baño por el pánico y el pavor que tenía él se enoja la deja y se va eso lo salvó a ella y entonces bueno ya se mete a bañar. Pero que antes de irse le dijo alguien más ha hecho algo contigo y ella no y después llega Romeo y le dice que muchas gracias que porque no le dijo lo de ellos que eso significaba que ella sí lo amaba. Y que al otro día regresa y le dice sabes que si te tengo que cortar un dedo y que entonces ella le dice no por favor no lo hagas le dice bueno córtame el dedo chiquito del pie y le dice no los pies no te puedo cortar porque si no pierdes el equilibrio y no puedes caminar no vas a poder volver a caminar más. Tiene que ser de la mano porque aparte son más fuertes. Escucha esto Romeo se mete a la discusión discuten horrible y gracias a él no le corta nada y entonces él le dice que no le den a él su parte de dinero de ese secue pero que por favor no le corten el dedo a ella. Entonces dice que ella en ese momento si sintió como amor o agradecimiento eterno por él que había hecho eso por ella. Tras esto horrible pasaba con ella afuera también Laura Zapata lo estaba pasando muy mal porque no juntaba la cantidad y ellos le estaban amenace y amenace ya la habían la habían mentido le habían dicho que ya la habían cortado no sé cuántos dedos que ya solo tienen el muñoncito pero que si esto seguía también le iban a cortar la mano que la iban a mandar a mejor vida que ella todos la habían vio entonces que Laura imagínense la preocupación de escuchar que todo esto le había pasado a su hermana. La presión era mucho más grande le decían también que ya su mano se había infectado que bueno así muchas cosas malas que le estaban pasando a su hermana días después otra vez la llevan a que era destinable con Laura y le dice por favor sácame de aquí por favor vende mi casa vende mis propiedades vende todo lo que tengas que vender mío véndelos. Laura le dice que no lo puede hacer porque necesita su firma y nuevamente le dice bueno si me pasa algo si mis hijas se quedan sin madre es tu culpa al final la que va a pagar el rescate si va a ser Talía y no van a ser millones de dólares sino va a ser con un millón doscientos mil pesos. Mientras tanto Romeo sigue en este romance con ella le sigue le manda le lleva serenata en una ocasión él entró y quería otra vez tener relaciones ella se encierra en el baño y de repente llega el enano y le dice ya estamos hartos queremos dinero a ver qué tienes y ella les empieza a decir no pues tengo tal joya tengo tal joya tengo esto. Que después Romeo le dice que ya quiere tener una relación de pareja con ella que ya se quiere quedar a dormir con ella pero sin venda en los ojos y entonces para que ya se vean fijamente a los ojos y se conozcan y tengan relaciones sin venda y entonces ella le dice que no por favor que no porque ella se acuerda que si tú o sea que estás perdida. El día que tú tengas una relación con tu propio Sey como ya lo conoces ya lo viste si le pasa algo a él o lo atrapan o algo ella no quería ser la culpable o ella no quería que después pues los familiares de esta persona o algo tuvieran represalias en contra de ella entonces le dice que no por favor. En otra ocasión le llevan una sustancia para que se tranquilice para que esté más tranquila y ella le dice que no que no que no por favor que ya le hace mucho mal esas cosas que nunca las ha probado que por favor que no que no lo hagan y bueno los llega a convencer y no no le dan esta sustancia. Y después a los 45 días después de esto ya llega el enano le dice que ya la van a liberar pero que esta etapa es la más peligrosa porque si algo pasa mal ella ahí queda y mientras tanto Romeo su novio le decía que tranquila que no se preocupara que saliendo de ahí se iban a seguir viendo que qué tal si fijaban una fecha si dentro de un mes se veían en tal restaurante quedaban en un lugar para después de eso seguirse viendo. Y que pues ella toda muerta de miedo que ni loca ella lo iba a querer volver a ver y que le preguntaba que si sus hijas lo iban a aceptar a él como padrastro y que bueno ella le decía a él sí claro que sí sí te van a querer mucho pero era para que pues ya se cayera y no dijera nada pero absolutamente no. Llegó por fin el día de la liberación iba a ser a las 12 del día bueno a las 12 del día tenían que entregar el dinero en el momento que entregaran el dinero ella quedaba liberada. La persona que iba a llevar el dinero era Arturo el novio de una de las hermanas pero le explicaron que esa parte ya no la tenían que hacer ellos que le iban a hacer otras personas que eran unos tiradores. Y que si algo salía mal iban a ir directamente contra ella y que ellos no se iban a tentar el corazón entonces ella iba con un pánico que todo y pidiendo que por favor todo saliera bien. Después escucha que todo el mundo empieza a aplaudir y escucha que ya que ya se dio el dinero escucha que también se lo empiezan a repartir entre todos ellos la cantidad en eso llega su novio Romeo y la vio por última vez dice que en esa ocasión fue muy agresivo. Pero hasta ese momento nunca se había quitado ella a la venda cuando estaba con él ella nunca lo había visto a los ojos y le dice que se quite la venda que lo vea y entonces ella dice que no que no por favor que no lo quiere ver y entonces él es muy agresivo con ella y entonces le dice bueno entonces si no haces eso no te voy a dejar ir y te voy a tener secue pero ahora en mi casa vas a ser mi novia. Entonces ella empieza a llorar y le empieza a decir por favor no déjame ir por favor déjame ir te prometo que nos vamos a ver saliendo de aquí yo te voy a ver te amo tú también me encantas este saliendo de aquí nos vamos a ver en el restaurante donde tú dices dime la fecha yo voy a llegar soy mujer de palabra pero por favor déjame irme hoy para ver a mis hijas. Y que bueno se le hincó que le suplicó que cerró los ojos que jamás lo vio pero que él decía que ya la había visto y que por eso no la podía liberar y le dijo no te juro que no te he visto te lo juro por favor déjame ir y que bueno tanto le estuvo diciendo que si la deja ir y ya cuando se iba a ir en eso llega el enano y también le dice que se quiere despedir de ella. Y ella también le ruega y le implora que por favor no que no 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 que ya se quiere ir que ya por favor que ya fue suficiente lo convence y entonces la deja ir le dice bueno está bien te vamos a dejar en un sunburns cuentas hasta 100 este te vamos a dejar con un teléfono quitas la venda llamas para que vayan por ti nosotros ya nos vamos. Y que entonces así la hizo la dejaron en el lugar que contó hasta 100 se quitó la venda de los ojos efectivamente estaba en un sunburns llamó y la habían dejado en un sunburns a dos cuadras de su casa que era de madrugada entonces bueno llama inmediatamente va a su familia por ella llega están sus hijas todos llorando todos esperándola fue un momento bonito pero horrible. Y que entonces les dice por favor déjenme estar sola por favor porque dice que ella nunca había experimentado el dolor y ella nunca había sacado todo ese sentimiento que tenía porque todo ese tiempo lo tuvo lo estuvo manteniendo para no salir del control no salirse del control entonces sale a su jardín dice que abraza un árbol y se puso a gritar como lo después ya se tranquiliza y entra a su casa estaba encendida la televisión y ve que la televisión en un programa de chismes están anunciando su liberación y ella le da mucho coraje que los medios de comunicación y sobre todo estos programas de la farándula hayan tomado su caso como un chisme más cuando no fue así cuando fue algo muy serio cuando ella la pasó muy mal y después bueno pasan los días si atraparon a los de esta banda y al primero que atrapan era a su novio a Romeo tiene que ir a ver a identificarlo lo ve le dices que yo nunca lo vi pero lo identifica con sus manos y también le dice que tiene que olerlo entonces le quitan la camiseta lo ponen de espaldas ella huele su piel y le dice si es él enseguida se voltea a este señor y le dice me encanta que me estés esperando y ella se queda así toda pasmada lo atrapan y después dice que algo muy triste porque mientras ella estaba en cautiverio una de sus mejores amigas fue a su casa y le pidió a sus hijas que si les podía prestar algo de ropa de su mamá porque tenía que ir a alguna algún lado y que cuál sería la sorpresa que se llevó casi la mayoría de su ropa y que ella no podía creer que mientras ella estuviera en esta situación esta amiga se hubiera aprovechado de esta forma tuvo una depresión horrible que de tener relaciones ni se diga no quería saber absolutamente nada de nada de los hombres de nada que tuvo que ir a terapia y que le sirvió mucho perdonar a ellos que cuando hizo eso ella sintió una gran liberación y al año un día a las dos de la mañana marcan que ya habían atrapado a esta banda que por favor los fueran a identificar y esto sucede porque esta banda se cueja a un menor de edad el menor de edad es muy inteligente y antes de que pase todo esto se pone el teléfono en el calcetín y gracias a esto los ubican lo ubican y pues atrapan a toda esta banda entonces le piden a Ernestina y a Laura que vayan a identificarlo las llevan de nuevo a la casa donde ellas estuvieron ellas si recuerdan esa casa por los escalones que contaron por los ruidos por todo y también esto lo ha contado muchas veces Laura Zapata en diversas entrevistas se dan cuenta que el enano el que hacía esta voz como aguda era un viejito encantador que si tú lo ves en la calle jamás pensarías que él haría algo así que tenía nietos que tenía familia y al año en el 2006 al año de que los atrapan el sesui en la cárcel estando en la cárcel eso también lo cuenta Laura en sus entrevistas y que las amenazas siguieron que la seguían le seguían llamando a su casa amenazando entonces tuvo que cambiar de casa tuvo que cambiar teléfonos tuvo que cambiar todo luego habla sobre la libertad que está muy agradecida que tuvo que cambiar varios aspectos de su vida que es una de las experiencias más dolorosas que ha tenido y que esperó a escribir este libro tanto tiempo porque quería estar preparada curada hablar desde otro punto de vista no desde el dolor sino ya desde la sanación y espera que este libro le ayude a más gente a prevenir y a toda la gente que ya pasó por esto pues a salir adelante les dice que hay vida más allá de esto y pues así termina este libro espero que les haya gustado mucho muchas gracias a toda la gente que me acompañó hasta aquí nos vemos en la siguiente reseña por favor si les ha gustado suscríbanse es muy importante para mí regálenme un like ahora también pueden ser miembros exclusivos escríbanme todo lo que opinan en sus en los comentarios los leo todos y antes de despedirme quiero decirles que Laura Zapata siempre en todas sus entrevistas ha dicho que en este libro su hermana menciona que ella es la culpable de esto y en este libro que yo leí en ninguno de sus capítulos encontré esto esto en ninguno de los capítulos encontré que Ernestina Zodi acusara a su hermana y después leyendo me entero que efectivamente había un capítulo dedicado a esto donde se mencionaba que uno de los novios de Laura Zapata era el que había orquestado todo esto pero eso tampoco no quiere decir que Laura Zapata haya estado inmiscuida en esto pero Ernestina Zodi por el amor que le tiene a su hermana decidió quitar este capítulo y es por eso que no aparece y es por eso que después pues se ha hecho todo este argüende en torno a este tema era lo último que se me olvidaba decirles y pues muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en la siguiente reseña y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.